Y bueno, otros temas importantes que también vale la pena mencionar porque es una noticia pues muy agradable y también muy importante para todos nosotros es que vuelve a unir el talento de dos grandes cineastas y cinefotógrafos mexicanos, Emanuel Lubezki, el Chivo Lubezki reencuentra otra vez el trabajo con Alejandro González Iñárritu en un corto que está por estrenarse justamente en esta edición del Festival de Cannes estamos hablando de Carne y Arena, una producción novedosa en todos los sentidos, bueno, desde el proyecto que seguramente en manos de Alejandro González será todo un privilegio ver ahora que nos presentan en una novedad realizada en realidad virtual pero con un tema fuertísimo que es el tema de la migración Alejandro González Iñárritu, bueno, ha estado en contacto con muchos migrantes y estos personajes de alguna forma le impactaron con sus testimonios, con sus ideas esto quiso plasmarlo en este pequeño corto que no supera la, si acaso son seis minutos, seis minutos y medio lo que dura pero es un corto que seguramente causará un impacto especial en el Festival de Cannes donde ya de por sí tanto Alejandro como el Chivo Lubezki, bueno, pues tienen una reputación importante así que seguramente tendrá pues mucha repercusión en un festival tan importante como es este Festival de Cannes y que de alguna manera, bueno, pues permitirá también ofrecer parte del talento mexicano y de una visión de un tema que sobre todo ahora está muy en boga, usted sabe que bueno, las políticas migratorias recientes de Estados Unidos pues han generado toda una controversia en torno al trato hacia los migrantes y seguramente con este propósito está Alejandro González Iñárritu pues elaborando un proyecto de esta naturaleza aseguramos sin duda un éxito, después de esta presentación oficial habrá una serie de presentaciones en diferentes festivales del mundo pero sobre todo en espacios muy focalizados insisto, esto además del contenido que es valiosísimo socialmente hablando bueno, la innovación en la que está ahora incurriendo tanto Alejandro como Manuel Lubezki tiene pues posibilidades muy amplias, es la primera vez que realiza un corto en este formato de realidad virtual y esto pues también sin duda en manos de un experto en fotografía como Manuel Lubezki pues traerá consecuencias importantes, será de un impacto visual fuertísimo y también será de un impacto social bastante fuerte así que pues qué mejor que se reúna nuevamente las ideas con el talento y la maestría, el arte por supuesto un cinefotógrafo como Manuel Lubezki para ofrecernos esta producción Carne y Arena que ya estaremos viendo también pronto esperemos que así sea en nuestro país pues enhorabuena, enhorabuena por estos dos grandes talentos mexicanos esperemos que nos ofrecen a través de este trabajo y bueno, siempre, siempre llevando por delante el nombre de México lo cual nos enorgulle y nos da muchísimo gusto y veamos también cómo recibe la población tan exigente el público cautivo que tiene ya de por sí el Festival de Cannes esta producción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!